Pam 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 Yo creo que con matar al Polemarca Al Capitán Ya robamos el Tesoro Nacional por Por los Tragmas Literal solo por los Tragmas Y ya está Y ya está Yo creo que las intenciones se ven Imposible Coño Que ha pasado Caso no Porque ha vibrado Tío hay veces que vibra el móvil Yo no sé por qué vibra el móvil ¡Por favor! ¡Ya sí! ¡Por favor! Baja! ¡Por favor! No creas que puedes escapar. No te preocupes. A volar. A comer. A ver, aquí se supone que tiene que haber un Polemarca. No te preocupes. A ver, aquí hay cuantos capitanes. Vale, en teoría tú eres el Polemarca. No te preocupes. No te preocupes. Vale, por cada conquista van a ser dos sellos más los sellos que pueden haber en la propia batalla. No te preocupes, no te preocupes. 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 Vale. Vale. No te preocupes. 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 Vale. 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 Por menos ¿Te has preparado para morir? Cuando te mate, a la niña ¡Para la victoria! 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 Por lo menos Es este Y tú vas a morir por tonto Ah, pues casi Y vuelta empieza Hola, buenas Disculpen Gracias Y ahora lo mismo Pero al revés Ahora matando a espartanos Claro, aquí Lissandro Ahora nos dirá Hey, muchas gracias Pues poca de peces Vale Salto ahí Este no es lugar para ti Um... Ahí está Puta Aprovechamos un poco El coso este Esparta perderá recursos Muy valiosos Tratando de recuperarse Ok 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 No, no, no Muchas gracias No, 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 no Se va a extender, a prisa Vale Claro, en lo que voy aquí, mato a este Y mato al otro por la marca Ese es el capitán, no el Ché No, 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 no Vale Que al final, bueno O sea, conocemos al tío porque Lo hemos puesto nosotros ahí, ¿sabes? Vamos a partirle la boca Y lo que no es la boca Disculpe Esparta agradece tu ayuda Para llevar a esos ladrones ante la justicia Ok Digo, a lo mejor O lo puedo matar O le puedo decir algo Pero ni uno ni otro Vale No, vale No, vale Ay, que viene un Un chaval de estos Qué mono Vamos a matarlo Vamos a matarlo No puedes escapar de mí No, vale No, vale si tu lo dices vale, otro menos hola di tutto nolan ay no bueno a menos que esta me fuera a pedir que matase justamente a este hombre que acabo de asesinar entonces, enhorabuena señora págame muere jairi amiga hay algo que necesites sé que mataste al mercader malaca destroza hogares así es maté a ese cerdo para que todos lo vieran ese cerdo iba a ser mi marido y ahora estoy destinada a ser etera de por vida y a morir como una solterona por tu culpa has matado mi sueño de tener una vida normal ah pues se había matado al mercader hace tiempo ya según la trama pero perdón no 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 Pero el tío está ahí Necesito adrenalina, así que... ¡Amo mierda! 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 ¡Amo mierda!